La familia de Edwin Arrieta ha dicho basta, basta de los bulos, basta de las mentiras y sobre todo basta del blanqueamiento que se está haciendo de determinados medios a Daniel Sancho y ha contratado un nuevo abogado español que va a ir a por todas y el primer aviso es para Sonsole Sóniga, para su programa de televisión por la cantidad de bulos, mentiras y blanqueamiento que han realizado en las últimas semanas Si quieres saber quién es ese abogado y qué es lo que va a hacer a partir de ahora ven a ver el vídeo completo porque te lo voy a contar todo Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal en Dareol, Rewin Hoy venimos con noticias de esas que son, bueno, que son, que tocaba ya, que tocaba porque lo que está pasando en determinados medios españoles viene a ser ya bastante lamentable y bastante vomitivo y es que en muchísimos medios, no solamente en televisión sino también digitales y en prensa escrita nos estamos encontrando que hay muchísimo blanqueamiento hacia Daniel Sancho y no solamente eso, sino muchísimos bulos, intentar poner mal a Edwin Arrieta a una persona que a día de hoy no se puede defender y la familia de Edwin Arrieta ha tomado una decisión que es muy, muy, muy importante ha contratado un nuevo abogado español y este ha hablado y ha dicho que basta que ya no se va a tolerar más que estén dañando la imagen de Edwin Arrieta y que se esté blanqueando, en todo caso, blanqueando también a Daniel Sancho con lo que te voy a pedir que te suscribas al canal que es fácil, sencillo y gratuito para poder contarte todo esto y para que te enteres absolutamente de todo y solamente tienes que hacer clic aquí en un botoncito que pone suscribirme y ya está, y te conviertes en un pesioso, una pesiosa más en un diario lista del canal y a mí me vas a hacer muy feliz y estoy convencidísimo que tú te lo vas a pasar muy, muy, muy bien viendo todos los vídeos y toda la información que traemos día a día con lo que ¡suscríbete! y de paso, si quieres ayudar al canal puedes también coger y hacerte miembro del canal desde 0,99 euros ¿vale? y tienes ventajas como el grupo exclusivo de WhatsApp que tenemos y luego todos los vídeos que hay también exclusivos solamente para miembros ¿te lo vas a perder? ¡Únete! La familia de Edwin Arrieta está indefensa y es en la realidad nos hemos dado cuenta que los ataques que son día a día y mayoritarios por parte de la prensa española hacia la imagen y reputación del cirujano Edwin Arrieta ha llegado a su fin a su fin porque la familia ha decidido contratar un abogado un abogado que ahora os explicaré cómo lo ha contratado bueno, lo explico ya y así ya lo sabéis cuando Darling estuvo aquí en España en el programa Mañaneros un bufete de abogados se ofreció en asesorarles y en defenderles o sea, detallazo de ese bufete de abogados se ofreció ya que ellos económicamente pues sabemos que su familia lo está pasando muy mal económicamente no tienen esa solvencia como pueden tener los Sancho este bufete se le... bueno, le llamó en la puerta y le ofreció sus servicios para poder defender y representar a Edwin Arrieta tanto en España como en Colombia quiere decir que unirían el abogado de Colombia con el bufete que hay en España para ir todos a una y poder no solamente pedir la máxima pena hacia Daniel Sancho sino poder lavar esa imagen tan mala que se está dando desde determinados medios de comunicación en la... en el nombre de Edwin Arrieta y ha sido así así ha sido la contratación y para mí un 10 hacia este grupo de abogados este abogado que es Juan Gonzalo Ospina que se ha ofrecido a la familia de Edwin Arrieta pero ¿qué es lo que ha dicho este abogado? porque este abogado ha hablado en en Mañaneros presentándose que va a ser el nuevo abogado de Edwin Arrieta para defender a la familia y sobre todo para intentar pedir la máxima condena hacia Daniel Sancho ha hablado y ha dicho lo siguiente no perdáis detalle aquí lo tenemos Juan Gonzalo Ospina nuevo abogado de la familia de Edwin Arrieta estamos ante ante un vil asesinato el caso de Daniel Sancho da un giro de 360 grados con la contratación de una nueva defensa por parte de los familiares del colombiano asesinado sí que da un giro total de 360 grados no porque sería volver otra vez al principio yo creo que aquí le han cagado un poco de 180 grados porque sería irse al otro lado porque porque da un giro porque recordemos que la única defensa que tenían la familia de Edwin Arrieta era una abogada que era del mismo pueblo de la misma ciudad de Edwin amiga de la familia y que no tenía la familia esa solvencia para poder contratar a un bufete de abogados que lo pudiese defender y pudiese ir a una contra Daniel Sancho y sobre todo para limpiar esa imagen que se está dando en los medios de comunicación de Edwin Arrieta pero vamos a leer la noticia y saquemos conclusiones la familia de Edwin Arrieta mueve ficha tras el viaje que realizó Darlene Arrieta a nuestro país para defender a su hermano asesinado supuestamente por Daniel Sancho ahora se ha conocido que ha designado junto a sus padres a un nuevo equipo de abogados para que lleve el caso en España se trata del despacho Ospina Abogados afincado en Madrid liderado por el penalista Juan Gonzalo Ospina un giro de 360 grados con el que los Arrieta buscan velar por los intereses de la familia la familia de Edwin Arrieta quiere que no se relativice el fallecimiento de Edwin los hechos han sido fatídicos trágicos y muy tristes y eso lo decía el abogado Juan Gonzalo Ospina aquí lo veis en el programa Mañaneros de Televisión Española la familia quiere que Edwin sea respetado que no se relativice su fallecimiento y que se pueda mandar un mensaje a la opinión pública de que los hechos han sido fatídicos trágicos muy tristes y que estamos ante un vil asesinato porque la opinión pública parece que opina una cosa totalmente diferente ha declarado este viernes Juan Gonzalo Ospina en el programa Mañaneros presentado por Jaime Cantizano según ha desvelado la decisión de los Arrieta de designar un nuevo equipo de defensa llega después de la emisión de la entrevista con un joven que conocía a Edwin Arrieta y denunció y denunció al cirujano colombiano por acoso y lesiones el hombre que ofreció su testimonio en Y ahora son soles de Antena 3 aseguró a sí mismo que entendía las motivaciones que habrían llevado a Daniel a acabar con la vida de Edwin Arrieta y que él también lo hubiera matado o sea llega el momento en que sale este personaje en el programa y ahora son soles y como el abogado ya había contactado anteriormente en el programa Mañaneros con Darlene la familia de Arrieta decide al final contratarlo empezar a a a defenderse y sobre todo limpiar la imagen que están dando determinados medios de su hijo o su hermano en este caso y aquí es donde vamos a ir a parar después del programa y ahora son soles de Antena 3 de aquel testigo del año 2005 que dice que fue acosado por Edwin Arrieta y que 20 años después no muestra ninguna sola prueba sino que tampoco es capaz de dar la cara pues la familia decidió empezar a emprender acciones legales contra todo lo que sea dañar la imagen de Edwin Arrieta y sobre todo los bulos que se están haciendo alrededor de Edwin Arrieta la familia está descontenta con el trato de algunos medios de comunicación españoles ha sido el detonante principal porque han tomado esa decisión la familia se ha sentido desolada y desemparada y se han sentido abandonados por algunos medios ha continuado explicando el nuevo abogado en definitiva los seres queridos de Edwin Arrieta quieren un trato mediático justo como como el que a su entender recibe el hijo de Rodolfo Sancho asesino confeso de su familiar es que es muy fuerte es que ya era hora de que la familia también dijera basta ya lo dijo Darlene lo dijo cuando estuvo en el programa de Mañaneros dijo que era increíble como se estaba dañando la imagen de una persona que está fallecida como se han dicho tantos y tantos y tantos bulos vamos a exigir cualquier ratificación cuando se atente contra el honor de Edwin y contra su intimidad este movimiento de la familia de Edwin Arrieta de contar con representación legal de España se sitúa en la batalla dialéctica que se está generando ante la aluvión de información sobre el caso que llega a las redacciones un día sí y otro también vamos a estar muy atentos a que se respete el nombre y la dignidad de Edwin Arrieta y exigir cualquier ratificación cuando se atente contra su honor y contra su intimidad la familia quiere estar muy pendiente de todo esto se ha sentido ofendida por medios que no voy a desvelar banalizando y relativizando los sucesos ha sedenciado Juan Gonzalo Ospina no hace falta que diga quiénes son los medios estamos hablando Antena 3 sobre todo Antena 3 y ahora son soles y son soles Sónica en cabeza y luego en Telecinco también en determinados momentos también se han dicho cosas que no se deberían decir se han intentado blanquear la imagen y sobre todo tirar por los suelos a tentar contra el honor de Edwin Arrieta recordemos todos los hechos que han pasado todo lo que se ha dicho este nuevo giro de los acontecimientos llega en un momento crucial para Daniel Sancho el joven de 29 años no cuenta con representación legal en Tailandia donde se mantiene preso a la espera de juicio por el asesinato y el descuartizamiento de su amigo Edwin Arrieta según los portavoces del español sería el propio Daniel quien habría tomado la decisión de prescindir de los servicios del abogado Cunanan días después de conocerse la noticia el letrado se pronunciaba al respecto y aseguraba que le parecía una falta de respeto que ni la defensa contratada en España ni Rodolfo Sancho hubieran hablado con él en ningún momento el próximo vídeo que vais a ver después de este es que Cunanan ha explotado ha explotado y ha dicho también basta aquí estáis leyendo que están intentando filtrar por la parte de los Sancho de que ha sido Daniel el que ha decidido no contar con los servicios de Cunanan y Cunanan tiene una versión totalmente diferente y ya se ha cansado también con lo que mentira tras mentira pero eso lo vais a ver en el próximo vídeo que va a subir después de este así lo indicó Alejandro Rodríguez reportero de Tardear desplegado al país donde Daniel acabó con la vida de Edwin Arrieta y me parece bien y me parece que ya era hora y me parece de 10 lo del abogado de ofrecer sus servicios ya que la familia no tenía ese poder adquisitivo para poder contratar a nadie más ¿no? y me parece genial y me parece que son Solesónica tienes que ir ya con mucho cuidado porque van a ir a por ella por bulos que se están diciendo en su programa por mentiras grotescas que hemos escuchado en las últimas horas desde su programa es verdad que no lo dice ella pero ella da voz a esa gente a esos voceros de 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 Sonsolesónica y luego con esas frases ¿vale? esas frases que ha dicho Sonsoles tan despreciables y tan desafortunadas como que menudo personaje refiriéndose a Edwin Arrieta o que la mala suerte la tuvo Daniel Sancho de encontrarse con un tipo como Edwin Arrieta porque lo que está haciendo es dar a entender que Edwin Arrieta que hoy no está vivo y no se puede defender está bien asesinado por Daniel Sancho porque menudo personaje era menudo personaje o menudo tipo en fin quiero leerte a ti quiero saber qué es lo que opinas de todo esto para eso tienes aquí abajo la cajita de comentarios para que me digas lo que opinas yo creo que mi opinión es clara la he ido diciendo al principio entre medio y al final del vídeo que creo que es justísimo y que tienen que empezar a demandar tienen que empezar a demandar a toda esta gente medios digitales medios escritos y programas de televisión que están ensuciando la imagen de Edwin Arrieta y blanqueando a Daniel Sancho ese es mi punto de vista y esa es mi opinión pero quiero leerte a ti quiero saber qué es lo que opinas de todo esto te voy a pedir un like en el vídeo que lo compartas por tus redes sociales y sobre todo que si no te has suscrito te suscribas al canal y si quieres ayudar económicamente al canal desde 0,99 euros puedes hacerte miembro del canal pinchando en la pestaña donde pone unirse poca cosa más que si os quiero un montón que nos vamos a ver ahora con otro vídeo hablando de Kunanán y la familia Sancho esta patata me peta y que nos vemos en otro vídeo chao chau chau Chau.